Música Muy buenas almanicos Bienvenidos a Adma Games Bienvenidos a un video que hacemos todos los meses Llevamos años haciendo este video Y es el video de recordatorio de compras de suscriptores Una sección que a la par que tenemos este video mensualmente También tenemos pues mensualmente el video correspondiente A las compras de suscriptores del mes en cuestión En este caso les pedimos las compras de suscriptores del mes de junio Mes que estamos terminando ya Y siempre solemos hacer este recordatorio a final de mes Para que participen más gente Los que no saben de esta sección Y los que saben Pero que todavía no han enviado sus compras Al correo electrónico como siempre Las condiciones son siempre las mismas Las recordamos somos unos pesados Pero bueno Para que participe más gente Porque queremos que se anime cada vez más y más gente Sí, pero yo creo que cada vez se anima menos gente a participar Y más gente a verlo A verlo Entonces es por eso Es el alma morbista Sí, y el alma de doble filo también Claro Pero ¿qué les interesa? Ver Ver, ver lo que... O sea, participar No No, no, no Hay que participar Que no tenéis que pagar nada para participar Es gratis Es gratis Y además es sencillo Bueno, tienen que comprar el juego O regalar el juego Porque le pueden regalar juegos Por cualquier tipo de celebración que hagan Yo que sé, cumpleaños Pues a lo mejor te regalan algo relacionado con videojuegos No tiene por qué ser juegos También puede ser Pues una consola Un mando Un cómic Un manual No sé Cosas relacionadas con videojuegos O incluso juegos gratuitos O demos Que estén jugando mucho este mes de junio Y que quieran recomendar Eso también lo decimos Que hay cosas también Que no hay excusa para participar Que hay cosas gratuitas Cosas que te regalan Y que con eso Pues también Pueden estar en esta sección Que la idea es que aparezcan En el canal Que quede para la posteridad Creo que es algo Curioso, interesante Pues aparecer en el canal En la alma games Y que quede aquí para siempre Así que Pues anímense cada vez más No menos Ojalá que Que los mismos que participan Que sigan participando Que se les agradece mucho de corazón A los que siempre están pendientes Y a los que participan Porque no tienen miedo Porque Pues no hay ningún problema Esto no va a llegar a ningún lado Simplemente Pues eso Para estar más en contacto con ustedes La idea es que sean suscriptores del canal Pero bueno Si acaban de llegar a este video Y les llaman la atención el canal Pues suscríbanse Y participen en esta sección Que es muy sencillo Solo con enviar fotos O videos Máximo 4 minutos Y en horizontal Pedimos que tanto los fotos Como los videos Sean en horizontal En formato apaisado Porque el espacio Reservado para ello Es horizontal Para luego hacer el video Que las envíen a Compras.atmanicas Arroba gmail.com Por ahí aquí pondremos las condiciones Como siempre Las recordamos Compras.atmanicas Arroba gmail.com Es exclusivamente ese correo electrónico Y puede ser una foto Pueden ser muchas fotos Un video O varios videos Pero que sumen solo 4 minutos Y fotos todas las que quieran Pueden mandarlo en un solo correo electrónico O en varios a lo largo del mes A medida que le vayan llegando cosas O que le vayan regalando algo O que vayan encontrando algo gratuito O alguna demo O que vayan jugándola Pues pueden sacar una foto a la pantalla Muy sencillo O a la mesa Si tienen los juegos puestos en la mesa O si les van comprando juegos A ver si por fuera de la tienda Les sacan una foto ya del juego directamente Y es como si Le enviaran fotos o videos A sus amigos Es algo que se hace habitualmente Por Whatsapp Por Telegram Por cualquier red social Y comparten con su gente cercana Pues las compras que hacen Pues relacionadas en este caso Con videojuegos Porque es la temática En la que estamos centradas Pero la idea es esa Que tengamos más contacto Más relación Que nos conozcamos más Que veamos recomendaciones Y también Pues que veamos Que coinciden con nosotros Y que apoyan juegos Como nosotros Muchas veces Pues coincidimos en gustos Que por eso son atmanicos Por eso están aquí En Atman Games Y es muy sencillo Siempre es lo mismo Es que Sí, exactamente Y además A ver Dentro de lo que cabe Hay muchas facilidades Y es eso Repetimos El correo Es compras.atmanicas Arroba gmail.com Está puesto en estos videos Entonces En la descripción de los videos También está así En la descripción de los videos También Está puesto O sea No hay excusa Y seguimos viendo A gente Que envía Sus fotos O bien en redes sociales O bien en el correo De Atman Games Y claro Es que veis eso O sea ¿Qué os saldría a responder? O sea ¿Veis eso Después de tantos meses Diciendo Bueno años Por supuesto Pero Ese correo Ese correo Fotos ahí Ese correo Y te encuentras con gente Que te lo envía A otro correo Entonces O sea Ya ves eso Y tú dices A este tío No le interesa el canal Bueno tío o tía No le interesa el canal Porque No he prestado Un mínimo ¿No? De interés En ver a qué correo Hay que enviarlo Y es que en este vídeo O sea Aparecen aquí Las condiciones Es que se ve Y además siempre En la descripción De todos los vídeos Ponemos Compras Suscriptores A Compras.domanicas Arroba E-mail.com Que los correos electrónicos Que envían Pueden poner Pues porque han conseguido Ese juego Porque se lo han regalado Porque están jugando Tanto ese juego Una demo O lo que sea gratuito Porque así pues Los conocemos más Y es interesante Pues saber El porqué De Pues eso De sus intereses De porqué Están jugando ese juego O sea Consola Consola actual Cualquier tipo De cosas relacionadas Con videojuegos Es válido No es más válido Algo retro O algo actual Sino que todo Tiene el mismo nivel De validez Y que es válido También solo una cosa No tienen porqué Ser mil Puede ser mil Si las pueden Pues agrupar O las pueden mandar En varias fotos Pero con una sola cosa También se puede participar Claro Es que solo compré un juego Bueno pero Participa con ese juego Este mes Y ya luego El próximo mes Participas con otro juego Ya se va viendo No hay que acumular Tampoco Sí Y lo que A ver Lo que no nos gusta Personalmente Es esas excusas ¿No? Hay gente que te dice No o sea Yo no voy a comprar nada Entonces no voy a poder participar Es que puedes participar Puedes participar Aunque no compres nada Te puedes descargar una demo Un juego gratuito Por eso ya puedes participar Un juego gratuito Ya puedes participar Entonces que la excusa No sea Ah es que no me puedo Comprar ningún juego No no Realmente Lo que no quieres Es participar Alguien que te regale algo Como decíamos Por eso Hay muchas facilidades Muchas facilidades Llavero relacionado Con videojuegos Pues yo que sé Algo así Que sea curioso Incluso nos han mandado Pues la foto De unas gafas Porque las utilizan Para ver mientras juegan O la silla Una silla gaming Que le regalaron Pues también No sé Es que se puede participar De muchas formas Y que no hay excusa Que es muy sencillo Que vean esta sección También No solo Pues el video De las compras Suscriptores en sí Sino también Este video recordatorio Para recordar Refrescar las condiciones O si son nuevos Pues para que sepan Cómo se participan Y que pueden Compartir este video En sus redes sociales Donde quieran Para que más gente Pueda conocer el canal Y pueda participar También en esta sección Que les animamos A darle al botón Compartir Aquí debajo Que es muy sencillo Pues ya sea Por WhatsApp Por Teleram Por Twitter Por Facebook Por Instagram Por donde quieran Y así Pues más gente Conoce el canal Y se animan A suscribirse a Magis Y a hacerse Azmánicos Que somos genial Cuatro mil y pico Y que muchas gracias A todos por suscribirse Ojalá los cuatro mil Vieran también Todos los videos Que luego Las visualizaciones No corresponden Ni van a participar Ni los van a ver Pero ya los tenemos Los tenemos más que asumir Es un porcentaje Muy bajo Los que vean Los gameplays Están los verdaderos Azmánicos Están ahí Por supuesto Todos los azmánicos Verdaderos Que son pocos Realmente O sea En comparación A todos los moristas Pero se les quiere Muchísimo Realmente Porque es un esfuerzo Para nosotros Los gameplays En realidad Aunque algunos digan No, eso es muy fácil Eso no tiene Ningún valor Yo prefiero jugar En otros canales Tampoco lo veo Pero es que es un esfuerzo Y nosotros sí que valoramos Mucho los gameplays En todos los canales Porque sabemos el esfuerzo Que hay detrás Porque diariamente Nos cuesta muchísimo Grabar gameplay Es lo que más cuesta En un canal Porque hablar aquí A la cámara Es que tardamos Nada, dos minutos Más luego Improvisar Porque nuestros videos Son todos improvisados Pues eso no te tarda nada La cámara y el micrófono No tardamos mucho Pero en cambio En el gameplay sí Tenemos que coger la consola El juego Poner el programa bien Para grabar Luego editar Estar pendiente del video La verdad que Es un esfuerzo mucho mayor Para nosotros Y para cualquiera Yo creo Los gameplays Así que ojalá Se valoraran más Y tuvieran más reconocimiento Porque además Es la clave De un canal de videojuegos Jugar videojuegos Porque somos jugadores De videojuegos No somos ni vendedores De juegos Ni promotores de nada Ni accionistas de compañías Ni nada por el estilo Somos jugadores de a pie Como cualquiera de ustedes Y que tenemos Muchos videojuegos Nos gusta apoyarlos Nos gusta disfrutarlos mucho Y nos gusta mostrarlos aquí Para hacer ese esfuerzo Para que más gente los conozca Y pueda tener pues Esta ventanita A conocer juegos Que habitualmente Pues no se suelen valorar Los más conocidos Nosotros no solemos apoyarlos O más tarde Los apoyamos más tarde Pero los menos conocidos sí Y así pues Muchas compañías Pues más pequeñitas Pues pueden seguir avanzando Y seguir evolucionando Entonces bueno La clave son los gameplays Pero bueno Que participen en esta sección También se agradece mucho Porque es una sección Que también nos cuesta Porque cuesta Recopilar las fotos Y los videos Hacer el video Que es larguísimo normalmente Luego estar pendiente O sea editarlo Estar pendiente También es una sección Que nos cuesta muchísimo Así que ojalá Más gente la valorara Y participen más Para ponerlo más complicado Pero que al mismo tiempo Quede más redondo el video Que sea pues más bonito Para que no sé Nos manden sus mensajes A veces editan las fotos Editan los videos O ponen Dicen algún guiño al canal En los videos Recuerdo pues a Omari Veloz Que también siempre hace guiños al canal O Mr. Bloggen Con videos también Que pues dice lo de los morbistas Y hace guiños al canal Que no sigue mucho Y muchos de ustedes Pues en alguna foto Que la editan Que si pues Raúl O Katea Vibra Permite Acier por ejemplo Creo que Acier también Acier también Que hace detallitos así De dibujos O sea que Que se puede también Hacer algo más Si quieren Pues aportar algo más Al canal Y que veamos Que las fotos Y los videos Las mandan A nuestro canal Porque habrá muchos canales Que hagan esto Pero nosotros pues Tenemos esta sección Y la idea es que participen En nuestro canal Entonces se agradece mucho eso Que pongan algún detalle Que se vea Que es que han visto el canal Que es para nosotros Si la idea Y ya lo hemos comentado Varias veces La idea de esta sección No es el morbo Que tienen en otros canales En otros canales Que solo lo que quieren Es morbo Es el precio Es estos juegos El unboxing Está abierto Mira esto Mira el precinto Mira esto Son lo que se basa Realmente compras De videojuegos Eso Los canales que veáis Así de compras Que veáis Son así Esa es la idea Y la idea Es distinta Aquí en Adma Game Es completamente distinta Lo hemos comentado Varias veces Pero hay gente Que no lo quiere entender Y es Es como si estuviéramos En la misma habitación Todos Todos Como si fueran Es que somos amigos Realmente Una reunión de amigos Decir Oye mira Pues me he comprado esto Y charlada Pues mira Pues tenía ganas Lo he jugado un poco Lo jugaré Ah pues mira Ese no lo he jugado No lo conocía Oye pues genial Una charla normal Charla normal De videojuegos No charla morbista No sé Como insensible Y Y además Y banal 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 que no sirva Para nada Bueno en este caso Si Pero en este caso A nosotros nos gusta Hablar de videojuegos De los videojuegos Que hemos jugado O de los que Aquellos que tenemos Les tenemos ganas Y explicamos por qué Esa es la idea No el precio Nosotros aquí no decimos Nos ha costado tanto Nos ha costado tanto Eso nos parece una estupidez Por eso de verdad Os animamos A que no Hagáis eso No alimentes el Claro Si Oye me he comprado este juego No digáis Oye me ha costado esto Porque no interesa No interesa Es que no interesa No es lo importante Lo importante es Me he comprado este juego Porque me interesa este juego Porque lo quiero jugar Porque lo he jugado Porque le tenía ganas Porque lo esperaba Porque ya lo tenía Cuando era Pues yo que sé Un retro Un juego retro Y que ahora llega El remaster remake O port Y lo quiero volver a tener Y lo quiero volver a disfrutar Entonces por esos motivos Pues son esas secciones Que aquí no da bien Pues eso Evitamos el morbo Lo del tema del morbismo Eso no nos gusta Aunque tengamos este tipo de secciones Que es verdad que para algunos Ya directamente Nombrar compras Es morbo Y vienen solamente por ese nombre Es una pena Y porque salen otras personas Que no somos nosotros Que también sabemos Que eso genera morbo ¿No? Evidentemente Pero por nuestra parte Es por esto Por hacer una reunión de amigos Por estar en contacto Por conocernos más Por ver que coincidimos mucho En gustos Y por hacer nosotros Una reacción también A sus compras Para ver un poco Si coinciden con nosotros Si han apoyado juegos Que a nosotros también nos gustan Que hemos traído al canal Y que hemos dado a conocer Y eso es curioso E interesante Así que Sí, pero bueno Realmente donde veis Una reunión de amigos Es en los gameplay Realmente en los directos Veis una reunión De amigos Vale, porque están ahí No es que estén En lo bueno Y en lo malo En los directos En los gameplays No es algo malo No ¿No? Pero da esa sensación Oye, hay un unboxing En el video Parece que eso Oh, es fantástico Me voy a pasar por el video En cambio un gameplay Y un directo Por ahí no me voy a pasar Pues es que Te estás equivocando Por completo Es lo que más se valora Y lo que más nos llega Evidentemente Porque Y además que en un gameplay En un directo Comentas impresiones Charlas con esa persona Entonces Aquellas personas Que os pasáis por los directos Y por los gameplays Realmente Vuestra intención Es ver Nuestra reacción A esos juegos Es charlar con nosotros Ahí es donde se ve Esa intención Si os pasáis por videos de opinión Únicamente Por unboxing O por compras de suscriptores Solo para ver eso Lo que os interesa No son los videojuegos No os gustan los videojuegos Os gusta el morbo Simplemente De la parte económica O la parte de objeto material La parte egoísta Del ser humano O sea, lo peor del ser humano Realmente Lo veis ahí Es triste Pero es que es así En el tema material Cuando lo importante Son las experiencias Lo inmaterial Y el charlar Y compartir Compartir es vivir Compartir experiencias Hablando Que no se desgasta La lengua por hablar Así que O la escritura Por escribir Pues eso En un directo Estar charlando O en algún comentario En algún estreno Sobre todo los estrenos También que se habilita el chat Para estar hablando con ustedes Y eso es siempre Muy interesante Y aporta muchísimo Así que muchas gracias A los que valoran el canal Los que valoran todas las secciones Sobre todo los gameplays Los directos Que nos vemos en el próximo video Aquí subimos videos diarios Sin falta En Andagames A las 4 horas canarias En estreno Y en estreno Se habilita el chat En la primera visualización Para estar chateando con ustedes Y luego queda subido Lo pueden ver Las veces que quieran Y en Andagames Que en nuestro canal retro Es video lunes, miércoles y domingo Que también los esperamos por allí No dejéis de fuera No dejéis de vivir Gracias por los me gusta Gracias por apoyar esta sección Gracias Participen Por cierto Hasta el 30 de junio Para participar este mes de junio Enviando de sus fotos o videos Máximo 4 minutos Y en horizontal A compras.atmanicas Arroba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!